A veces hay duendes, y hoy parece que hubo un duende que impidió que la primera grabación, porque es la segunda grabación que hago hoy, pues no saliera. Y hay unos cambios en la edición, y cuando voy a ver el vídeo, ya lo había subido a YouTube y en el vídeo solo aparece la cabecera. Bueno, perdón, un poco maleducado he sido. Hola, ¿qué tal amigas y amigos del canal? Hoy es 28 de agosto del 2019, ya lleva pasado parte del verano, ya estamos en la recta final del verano, que aquí ahora en Galicia se ve que acaba bien, un verano que fue irregular, ahora tenemos buen tiempo. Quería hacer un pequeño prólogo, no es político, ya tenéis miedo a que se hable de política, pero bueno, no es político. De lo que más me agrada del canal, lo tengo dicho varias veces, es ver vuestros comentarios, los comentarios a los vídeos, y aunque no subo vídeos muy asiduamente, si todos los días paso por la zona de comentarios, a ver si hay alguna pregunta, algún saludo, para si es una pregunta, responderla, si es un saludo, también responderlo. A lo largo de estos años han sido muchas las personas que han pasado por el canal y han dejado sus comentarios. Unos se han ido, otros no les gusta el canal, y otros, por desgracia, se han ido por circunstancias de la vida, porque ya no están en la misma. Pero ya lo digo, una de las facetas que más me agrada es esta, ver los comentarios, y para mí sois mis amigos, mi familia, y hablar con vosotros. A veces discutimos, otras veces nos reímos, pero es la vida, la vida es así. A veces nos equivocamos, y lo importante es saber ratificar, o no caemos bien a la gente. A ver, como nosotros lo decía en el primer vídeo, que no siempre nos gustan las personas, o gustamos a los demás, es ley de vida. No tiene nada normal, pero por lo menos intentar. Yo intento todos los días hacer sonreír a las personas que veo, aunque no conozca. Se dice que un día sin reír es un día perdido. Bueno, yo intento no perder ningún día. Y ya ahora, pasando ya al tema del vídeo, os quería mostrar ya en la reta final también, cómo está este Peral Buenaluisa, que fui mostrando desde principios de primavera, en este verano del 2019, ya casi tiene la fruta en su estado de maduración, en su mayor estado. Yo creo que va a crecer un poquito más. Si lloviera, seguramente que iba a coger un poco de más tamaño, un poco o mucho más tamaño. Como veis, voy a dar una vueltilla, después vamos a ver más de cerca. Se quedó al final con tres peras, ya veis que son de buen tamaño. Y no voy a hablar de los cuidados, porque quiero que también veáis el canal, os veáis, ponéis Pera Buenaluisa Buenabebé, o Cuidaos de un Pera en el Maceta, y vais a ver los vídeos que a mí me gusta también, que a veces vais a esta hemeroteca, que vayáis a esta hemeroteca de vídeos donde yo hablo y doy los consejos de cuidados. Porque muchas veces la gente dice, has hablado mucho y no has dicho nada sobre todo de los cuidados. Pues sí que lo digo, lo que pasa es que no voy a repetirlo siempre. No quiero tampoco repetirme, yo me repito bastante como para siempre decir los cuidados de los árboles cuando ya lo he dicho dos o tres veces. Pues nada más, a finales de agosto, yo creo que para entre dos o tres semanas ya podré comer estas peras si los pájaros o si los caracoles o otro animal me permite, o las hormigas, me permite comerlas o a alguno de mis amigos o amigas o algún familiar o alguna persona que las coma, si no soy yo. Pera Buenaluisa, ahora vamos a ver las peras más de cerca y como digo siempre, intentar ser felices y hacer felices a los demás. Vamos a ver las peras más de cerca. Bueno, ahora vamos a ver más de cerca, a ver en este plano largo. El problema que tengo ahora mismo es que el sol da de frente, pues problemas de sombras, lo siento. Había hecho el vídeo ya con el sol lateral, pero falló. Bueno, quiero mostrar más de cerca, yo le digo la fruta como está, a ver si no sale, va, se va a dar mi sombra. Pero bueno, ahí ves el árbol y su fruto. Decía una persona, voy a mover poquito a poco y vais a ver las otras dos peras, ahí en otro plano. Yo creo que puedo mostrar las tres a la vez. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí, que había logrado antes. Ahí ven las tres a la vez. El peral, voy a abrir el plano y me comentaba, ahí ves mi cabezón, me comentaba un seguidor que la calidad de la imagen. Pues bueno, pues es verdad que uno es pobre, económicamente quiero decir, pero bueno, hay que hacer pequeños esfuerzos y conseguir. Esto fue un regalo esta cámara. Y gracias. Siempre agradecer eternamente que me regalaran esta cámara, que es una cámara, yo digo, que graba en 4K. De ahí la calidad. Vamos a mostrar para que veáis. Ahí, como se ven las peras, perfectas, como si ya estuvierais. Ahí las pudiera escoger para comer. Bueno, nada más. Esa es la calidad. 4K de imagen. Hasta pronto, amigos. Ser felices.